Hola que tal como están, vemos ahora este modelo de Adidas Predator LZ o Predator LZ o Lethal Zones Lo que fue Adidas Predator LZ o Lethal Zones Bueno esta es la versión para losa deportiva, ha cambiado, digamos que es la versión 2 Porque la capacidad cambió, tuvo algunos cambios en diseño como se aprecian claramente en la forma de los acabados Tanto en la parte frontal como en otras partes de la zapatilla Bueno, indicarles ahora este nuevo color que está bastante novedoso, el color está bastante contrastado también como se aprecia Vemos el color verde en tonos más bajos y altos y el color amarillo en mezcla con el color amarillo y las franjas de Adidas en color negro Los pasadores de la misma manera, girados un poco hacia el lateral externo con pasadores planos Aquí el logo de la marca Adidas y al lado Predator LZ, la marca del modelo Vamos a mostrarles la etiqueta Estas son ideales para superficies lisas o superficies índigo como cementos pulidos Ahí está, la planta de crepeo goma amarilla Vamos a darle una vuelta al calzado para que puedan apreciarlo La parte interna es de material textil, también el mismo color de tono verde Material textil, la manufactura de este producto Chicos, medio indonesia, la lengüeta por dentro es de material textil igual, de color negro Ahí está, bueno, estas son las Predito Lethal Zones o Predito LZ indoor para superficies lisas o de parquet ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!